Mi nombre es Felipe Vázquez, soy el gerente de producción de la línea de ensamble aquí en Hendrickson Mexicana. Aquí estamos ensamblando suspensiones, básicamente tiremax, ejes, ejes o tiremax como sistema tiremax, y últimamente también estamos ensamblando band tracks. El sistema que estamos utilizando en la línea de ensamble es exactamente el mismo que utilizamos en las líneas de Estados Unidos o cualquier planta de Hendrickson en el mundo. Estamos ahorita trabajando en uno, ensamblamos aproximadamente 300 suspensiones a la semana. Tenemos seis operadores certificados y dos más en proceso de certificación. Gracias.